El mundo has de tomar Sabes que es tuyo, ve hacia el futuro No dejes de luchar A que suceda, toma las riendas Me gusta lo que el tiempo traerá Tengo un valor de hacer todo y más El mundo has de tomar Ve a por todas A por todas Hey, hey Hey, lea a por todas Hey, hey Hey, lea a por todas